Bien, Gómez, necesitamos tener una buena estrategia de marketing. Para eso, necesitamos crear una colección que genere tendencia. Para mañana. ¿Para mañana? ¿No puedes hacerlo para mañana? No, claro, claro que puedo. Entonces es mejor que te pongas a trabajar ahora. Vuelva pronto. Que tenga muy buenos días. ¿Papá? Papá, bienvenido. Gulsun, tenemos que hablar. Seguro, seguro, papá. Ven a mi oficina. No es necesario. No me sigas mintiendo, Gulsun. ¿Sigues en contacto con Tarik? No. Quiero que se divorcie el loandes posible. Yo... Yo ya hablé con un abogado, papá. También mandé la petición. Es tu deber. Yo no ensuciaré mis manos con esto. Ya tendrías que haberlo hecho. Termina esto lo antes posible. ¡Suscríbete al canal!